Informar a toda la población juzgana de que el gobierno municipal de San José de Chiquito en un plan post-crisis económica que seguimos viviendo y crisis sanitaria con el fin de incentivar a los contribuyentes de San José de Chiquito a que vengan y regularicen sus impuestos. Tenemos dos medidas muy importantes. Una de ellas es que para las gestiones anteriores a la 2019, vale decir 2018 hacia atrás, tenemos una ley que le hemos denominado la ley del perdonazo, que es la tercera vez que estamos dando en el municipio de San José de Chiquito para aquellos que tienen gestiones anteriores deuda. Esto significa que ellos pueden venir al gobierno municipal a regularizar sus impuestos de las anteriores gestiones y ya no se les va a cobrar ningún tipo de multa, ningún tipo de interés, mantenimiento del valor, nada. Solamente van a pagar lo que corresponde al impuesto a la propiedad de bienes inmuebles de gestiones anteriores. La segunda medida que tenemos es que, de acuerdo a una ley también que propuso el Elocutivo Municipal y que fue aprobada por el Consejo Municipal, hemos dado un incentivo, o estamos dando un incentivo a todos los contribuyentes de la propiedad de bienes inmuebles para la gestión 2019. Este incentivo corresponde al 50%, 60% y 70% de descuento de acuerdo al área donde está ubicado el inmueble. Hay tres zonas, un área más del casco viejo, un área de circunvalación y el tercer área que le hemos denominado un área periurbana, que son los que están al límite de la mancha urbana. Entonces, invitamos a todos los contribuyentes de San José Chiquito que vengan a regularizar sus impuestos. Ambas medidas, tanto el perdonazo como el incentivo para la gestión 2019, culminan el 10 de octubre. Entonces, no esperen el último momento, hemos hecho un sacrificio para que los contribuyentes, de acuerdo a esta crisis económica que estamos viviendo, también puedan regularizar su situación de la gestión 2019 en cuanto al impuesto a las propiedades de bienes inmuebles y también con el perdonazo de gestiones anteriores. Entonces, nuevamente, invitar a todos que vengan a regularizar a las oficinas de recaudaciones del gobierno municipal y cualquier duda estamos atentos para poder atenderlo. La verdad es que nosotros estamos contentos considerando que se siente no más la crisis económica que nos ha traído, la crisis sanitaria por el COVID. La gente está haciendo un esfuerzo, está viniendo a regularizar sus impuestos porque obviamente nunca en San José, digamos, se habían dado antes este tipo de incentivos, tanto el perdonazo como un descuento del 50% en la gestión vigente. Entonces, esperamos que la gente, los demás que no hayan venido, se preocupen, vengan, regularicen su situación y no esperen el último momento porque son leyes transitorias, tienen un tiempo limitado, no es una ley permanente, entonces eso tienen que tomar en cuenta. Repito, terminan el 10 de octubre de esta gestión con los incentivos que ya mencioné, 50, 60 y 70% de cuentos para la gestión 2019 y para las gestiones anteriores no hay multas, ni intereses, ni mantenimiento de valores. Solamente el impuesto real, lo que sale del cálculo, eso es lo que tienen que pagar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!